...para el patín artístico y hubo participación del Club Deportivo, vamos a hablar de esto con Jorgelina Hernández, que ya está en línea. Jorgelina, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por estar siempre informados. Jorgelina, bueno, ya comenzaron con lo que es la actividad competitiva en el año, habíamos hablado primero de todo lo que tiene que ver con la organización y los eventos, pero ahora sí ya practicando la disciplina para la que se preparan todo el año. Sí, bueno, como vos bien lo dijiste, ya comenzó el calendario nuestro de competencias, fuimos la semana pasada, todas las semanas, estuvimos en la Ciudad de Mar del Plata, en el Polideportivo Islas Malvinas, donde se hicieron dos torneos simultáneos, diríamos, o seguidos. El primero es el torneo Open, que es un torneo donde los chicos solamente participan sin lograr más que una medalla, diríamos, o competir por una medalla. La segunda parte del torneo fue un selectivo, o mejor dicho, o una primera instancia para clasificatoria para el sudamericano de junio de este año. Bueno, obviamente que fuimos con diez chicas, una sola chica pudo participar en el Open, porque, bueno, obviamente que los costos son importantes, y bueno, en mi caso ese fue de Camila, que está en la categoría internacional, que es la más alta, y bueno, pudo participar ahí en los dos torneos, y bueno, después ya te digo, son diez chicas que fuimos, que llevamos, la verdad que los resultados de memoria ahora, en el momento no me los acuerdo, como yo siempre te digo, todo para corregir, muchísimas cosas, muchos nervios. La verdad, este primer torneo es difícil, porque, bueno, rutinas nuevas, cosas nuevas todas, y bueno, fuimos a debutar el año, diríamos, competitivo a nivel nacional, porque eso es un selectivo, como yo te lo explicaba, de primera instancia. Entonces, bueno, obviamente que se miden con las mejores del país, ¿no? Y bueno, categorías numerosas, más o menos promedio entre 15 y 20 nenas, pero bueno, numerosas en el sentido de que por más que sean 20, eran una mejor que la otra, así que bueno, muy complicado con respecto a eso, la pista estaba re linda, era un parque plastificado, el que conocen todos, porque es el Polideportivo Municipal, divino lo que fue el torneo, la verdad que hermoso, organizado y demás, así que bueno, en eso muy contenta, muy contenta con los resultados de las chicas, porque dentro de todo lo que uno exige, siempre responden, pero bueno, con muchísimas cosas, ya te digo, para corregirlas, y bueno, dando el puntapié de que, bueno, teníamos que arrancar, y bueno, nos animamos 10 personas, nada más, y bueno, ahora ya tenemos más o menos un parámetro de lo que van a ser los nacionales de cada una de ellas en sus diferentes categorías, ¿verdad? Bueno, para arrancar es bastante complicado una competencia a este nivel, y bueno, con todas estas condiciones, pero digo también, es un poco la entrada en calor de un entrenamiento que ustedes hacen permanente, que van corrigiendo sobre la marcha. Exactamente, como vos bien lo dijiste, eso es perfecto, es el entrenamiento, de hecho lo hablamos con las chicas antes de ir, porque no les daban premiación, no tenían medallas, ¿no? Porque solamente era una clasificación donde ellas se medían con el resto del país, y bueno, el hecho de asistir a esa instancia, y después tenemos otra instancia que es en abril, ir a Villa María a una revisión técnica, como las que venimos haciendo todos los años nosotras, después de esas dos cosas, recién van a salir al listado donde las chicas estén clasificadas para el sudamericano. Nosotros suponemos, o uno intuye que la clasificación como es por club, las chicas participaron con la marcha deportiva a nivel nacional, o sea, nos nombraban como Federación de Provincia de Buenos Aires, pero el vencimiento de las chicas era del club deportivo. Entonces, bueno, obviamente calculamos que podemos llegar a tener muchas posibilidades porque es por cantidad por club. Pero bueno, o sea, no deja de ser para nosotros muy complicado, como vos bien dijiste, las rutinas eran muy largas, las chicas, la verdad, estuvieron trabajando desde enero, como vos bien lo sabés, pero la pista es grande, y bueno, se encuentran con otras dificultades y otros sustos, que bueno, las puntuaciones son muy altas, entonces salir de estar acá entrenando entre nosotras y enfrentar una puntuación de una competidora que, ya sabes, antes salía a la pista que te ganó, bueno, cuesta mucho, mucho, y la verdad que es difícil, que fue complicado con respecto a eso. No te digo con eso que no tuvimos buenos resultados, tuvimos podios y demás, pero como no hubo premiación no podemos verlos, o sea, no pudieron ver ninguna de las fotos y demás porque solamente vieron planillas donde fueron clasificatorias. Así que ya te digo, la mayoría debutó en sus categorías nuevas, y bueno, yo muy conforme con eso, ya te digo, pero con mil cosas para corregir. Y bueno, no nos deja mucho el tiempo, viste, como es el calendario del patín, que nosotros ya este fin de semana, viernes, sábado y domingo, primera fecha del torneo de ACOPA, así que bueno, las nenas volvieron con una rutina, ahora trabajar con otra, otras figuras, y bueno, nada, esto como muy seguidito, pero bueno, siempre con las mismas pilas, y bueno, empezando, nada más. Jorgelina, ¿dónde es la primera fecha de ACOPA? En el 9 de julio, en el club atlético, bueno, también la presidenta de ACOPA siempre, en ese sentido, trata de escucharnos, que nosotros a nivel nacional, todos los nacionales son en parque plastificado. Y bueno, la única pista que tenemos acá en la zona, que tiene esa misma textura, diríamos, de piso, bueno, es la de 9 de julio, así que bueno, la primera fecha la hacen ahí las chicas, de deportivos somos 34 en esta primera fecha, quedaron algunas lenitas nuevas que no llegamos con el tiempo, que calculo que se van a incorporar en la segunda fecha. Y bueno, empieza desde el viernes a la mañana, como vos sabés siempre que son tres días seguidos, en todas las divisionales, y bueno, termina el torneo el domingo a las 6, 7 de la tarde, con las más nuevitas. Bien. Vamos a estar en comunicación permanente, como lo hacemos cada año, para llevarle a la gente también el resultado que han tenido. Felicitaciones por el trabajo que lograron en esta primera competencia, y a disposición como siempre. Bueno, muchísimas gracias, agradezco a la audiencia, y de paso les recuerdo que nosotros damos clases ahora a partir de marzo de iniciales, que tomamos nenas desde 3 años en adelante, y bueno, y que se acerquen, y que también hay patín de adultos, las chicas, las más grandes, se están dando patín de adultos, así que se acerquen al gimnasio, que nosotros les informamos los horarios, así que bueno, las puertas están abiertas siempre para el club. Bien, muchísimas gracias.